hola chiquis bueno pues hoy empiezo la mañana bueno ya llevo empezada la mañana hace ya un par de horas el niño ya está en instituto y yo me he puesto a doblar la ropa que tenía en los tenderetes que tengo pues toallas paños de cocina los trapos de limpieza y algunas camisetas que que tengo también para para perchar para guardarlas en el armario ponerle la percha y guardarlas y nada como veis yo no plancho o sea a no ser que sea una camisa que sí o sí se tenga que planchar pero vamos no plancho pues eso me da una ducha y ahora guardando todo esto y nada pues las tareas del hogar que tenemos cada día hoy la verdad que he hecho poca cosa en casa mañana ya empezaré a limpiar la casa un poquito a fondo porque la tengo un poco descuidada y bueno pues azulejos hacen falta hacer extractor de cocina también hay que hacer la fondo los muebles hay que hacerlos ya con valleta pues ya me organizaré poquito a poco pues nada aquí ya me toca doblar las toallas todas estas son tallas grandes yo me espera tener unas cuantas toallas y las lavo todas en todas juntas por no mezclarla con la ropa bueno chicos para comer tengo aquí arroz blanco que estoy hablando con vale aquí tengo arroz blanco que lo voy a hacer para comer hasta la cubana vale y aquí tengo laurel que me trajo víctor está medio medio seco así que ahora lo voy a lavar me gusta lavarlo así bueno lo que voy a hacer primero será separar las hojas así y luego ya pues lavarlo de uno en uno pasarlo por agua y dejar terminar que se quede y eso nene ya dylan ya empezó el instituto y a mí me tengo a currar esta tarde así que me da tiempo a comer tranquilamente la casa la tengo recogida ya mañana me pongo a hacer lavadoras que de hecho solo me queda una ayer puse dos y mañana terminaré la otra y otra cosa mariposa a estudios me queda nada una semanita de para terminar el curso de reiki porque me dan una titulación con un cuño internacional que eso me va a venir súper bien a la hora de trabajar de esto por ejemplo si yo no me quiero hacer autónoma o no puedo o lo que sea y quiero buscar trabajo por otro lado sobre este tema lo tengo muchísimo muchísimo más fácil también esto huele que da gusto esto se lo da esto se lo da se lo da el jefe de victor que tiene un árbol de laurel igual que las naranjas detrás tiene un detrás de la casita tiene un bancal con naranjas que luego para la que dice que robamos naranjas nos dejan que cojamos y eso eso me queda una semanita para terminar ya el curso de reiki y y y ya está el nivel 3 de reiki para para hacerlo con esta profuma esta me voy a esperar un poquito sí que me gustaría hacer el curso 3 con esta con esta chica porque me gusta muchísimo pero ahora mismo no puedo voy a tener que esperar un poco de hecho me va a venir bien porque este fin de semana que viene victor y yo vamos ya a arreglar la habitación aquella y me lo voy a arreglar para hacérmelo con consultorio y arreglarmelo para guardar ahí todo lo que es el tema de de los jabones vale pues las que están feos no las guardo y el tema de jamón también eso allí en la habitación porque así lo tengo todo más recogido no me molesta a nadie y luego no lo tengo todo aquí toda la cocina en baños nada que la verdad que a veces es un cuando tengo pedidos grandes es un poco un gorro porque si no tengo pedido terminado y tengo que cocinar tengo que quitarlo todo cocinar limpiarlo todo bien volver a montar el chiringuito bueno es un poco jaleo un poco incómodo pero bueno cuando no hay de otras lo que hay y ahora como me puedo permitir el arreglarme aquella habitación pues lo vamos a hacer seguramente este fin de semana con el mueble ese que nos regalaron lo voy a limpiar bien 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 que todavía ni lo he limpiado es que ni he podido ni he tenido tiempo mal mal no puedo con la vida y nada ahora mismo acabo de limpiar el baño también eh y ya está son las diez y media verdad que es temprano está vamos bien de tiempo yo terminaré mis clases seguramente hoy voy a ver si me da tiempo a a terminar las clases hoy eh que de hecho hoy he hecho un un examen he sacado bueno uno de los cuantos que he hecho he sacado un cien por cien y y súper contenta y nada ahora tengo que hacer otro voy a aprovechar lo voy a hacer hoy ahora que tengo las clases aquí fresquitas bueno mirad bueno me falta otra vez y a ver si saco otro cien por cien que salió súper bien que no es preciso sacar un cien por cien pero vamos contra mejor nota saque mmm mejor mejor me califico así que nada eh voy voy a terminar la mitad aquí ahora las muestro esto huele huele por dios mirad está bien está muy bien así que nada voy a limpiarlas bueno chiquis aquí tengo ya el laurel lavado y secándose tengo dos vale lo voy a dejar aquí pues hasta que esté bien sequito ahora empiezo a dar el sol aquí así que super bien mirad me encanta vale pues a secar el laurel me acaba de llegar el pedido de aliexpress que pedí unos cordones que molan un montón unos cordones mirad molan un huevo lo pedí más que nada por esto porque ya lo tuve una vez para dylan y no sé que ha pasado que los hemos perdido le pedí un modelo hace poco un modelo hace poco que es de un clep que hace así cleps pero no me gusta y este y este va enroscado y no hace falta hacer nudo ni nada vale es la primera vez que pido calzoncillos para dylan y para victor aquí en aliexpress los acabo de abrirlo ahora mismo he clavado la talla y la verdad que es súper súper bien o sea me encanta mirad estos son para dylan que tiene este modelo este también este también o sea cambia el color pero el dibujo es el mismo vale miren cuatro y ahora para victor a ver para victor a ver aquí pone la talla a ver dónde está la talla pone aquí cuatro xl pero en realidad es la doble xl vale y a dylan pone dos xl pero él gasta la ves él gasta la s de hombre que le va más cómodo para él porque la calzoncillos de niños donde encuentro yo como que le vienen demasiado apretadillos y él como tiene un poco de culillo pues eso pues este modelo este también este en azul y este en verdecito la verdad que son finitos a ellos les gusta así finitos veis y la verdad que súper bien los acabo de medir y son clavados la misma talla vienen con esta bolsita de cierre cip y ya está estoy súper contenta espero que a ellos les guste también y pues nada voy a tirar esto y voy a ver un ratito mi serie porque ya he terminado me ha dado tiempo a terminar hoy las clases y voy a lavar esto a doblar a ver si se seca para hoy no creo pues para mañana y eso he hecho ya los exámenes se ha dado un 100% y nada ahora esperar a que me preparen lo que es el certificado y estoy súper contenta bueno esto es un vídeo que he visto muchísimo en tiktok siempre he querido hacerlo es para demostrar que bueno no hace falta demostrar nada pero bueno es para que veáis que nosotros y absolutamente todo el mundo tenemos energía reiki es energía nosotros los reikistas terapeutas somos unos canales conductores para que la energía fluya entre nosotros así que lo que voy a intentar hacer ahora es que podáis ver como esto vibra a través de mis manos y espero que lo veáis no sé si lo notáis pero el agua está moviéndose voy a ponerlas así voy a ponerlas así no sé de qué forma lo veréis mejor chiquis ya están secas ahora mirad lo guardo en botes de cristal y listo los que quieren ver los que quieren ver un muerto no seas duro contigo le pediste que esperara si muertos nos da hoy aquí es decisión suya y no 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 no